¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Estamos en Portal 2, para hacer la fase 4. ¿Qué pasa, Haya? ¡Ey! ¡Ya! No, no. Tío, porque siempre tengo que empezar la puta prueba así, tío. A ver, fase 5, la 3, la 2, la 1 y no veo la 4. La 4... Ahí está la 4. ¡Vamos! ¿Qué hay abajo? Hay como una señal de tráfico. ¡Hostia, sí! Es una carretera. No jodas, tío. Lo he grabado. Estamos en la civilización. Sí. Está ahí abajo, tío. Está todo hecho polvo. ¿Saldremos algún día de este maldito cubo? Sí. ¿Saldremos algún día de este maldito cubo? Sí, igual que el cubo ese, tío. Ahí. ¡Vamos! ¡Y empezamos! ¡Vámonos! ¡Nivel 1! ¡Sí, nena! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vale. Vale. ¿No te gustaría caer ahí? No. Seguro que no. ¡Oh, qué mareo! Vale. ¡Arriba, alfa! Vale, hay que pulsar el botón. ¡Hostia! ¡Y seguro que al pulsar el botón se corta el rayo! ¡Uff! ¡Qué mal lo he pasado! Vale. ¡Tírate, tírate esto! ¡Hostia! ¿Solo puedo pasar uno? ¡Ah, espera! ¿Estás listo? ¡Aquí! ¡Uff! ¡Nice! ¡Qué chube! ¡Sí! Vale, alfa, hay un pequeño... ¡Jajajaja! Un poco más de culo. ¡Hola grados! ¡Gracias! Eh, nos lleva hasta... Hostia Ayúdame ¿Por qué no nos saca? Ahora Un motor dado Ala, venga, ahí Desmiembramiento Madre mía, qué calor Qué calor Hostia No, 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 no Por ahí no es Ok Salto fail Empezamos bien Vale, vamos a analizar el sitio Saltador Tenemos el tubo catódico Vale Lo has puesto mal Ponlo bien Ponlo bien, peletudo ¿Dónde estoy? Ahí está Hostia Vale, te lo tengo que hacer yo Queda encerrado Baja Vale Para que ese No tengo ni idea Pero tú salta A ver que Entra Botón Vale, tienes allí Aquello ¿Y qué puedes sacar ahí? Ah, vale Una pelota Un cubo sin bordes Perdón Vale, ¿y qué hacemos con él? Ah, habrá que ponerlo aquí ¿Qué hace este botón? Ah, levanta aquello Ah, mira Ah, hay que poner la bola allí Espere, espere, espere En el rayo rojo Ah, pero... Ah, espera, espera Pero mira Tienes que poner otro portal aquí Tío Del otro lado de la pared Claro, pero ¿de dónde lo hago? O sea, tú suelta la bola allí al principio Y ven con... Ah, no Porque tocas el portal Claro A ver A ver, yo puedo levantar esto Para poder disparar un portal allí dentro Vale, que es para eso Pero te tiro la bola yo desde aquí Ah, espera Yo puedo colocar el portal allí Para que vaya Ah, mira Vale Puedo colocar el portal allí Tampoco sirve de nada Para empujarlo hacia adentro Ah, es que si me tiras la bola Tampoco hacemos nada O sea La bola la tienes que colocar tú En el portal Me imagino Pero hay que hacer que... Ah, vale, ya Ah, ¿tú puedes colocar un portal allí? Hmm, debería Pero necesito subirme al... Un momento ¿En serio? No, no, no No llegaste Que sigue, sigue, sigue Hombre Ah, pues mira Te lo hago hacia el otro lado Te lo hago hacia el otro lado Pero te quedas sin bola ¿Eh? Espera, espera ¿Qué hace? ¡Alfa! ¿Qué pasó? Hostia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime Ok No se ve que vas a saltar Vale Ya tengo tu cámara puesta No te veía, tío Vale A ver, te mando hacia allí Ah ¿Por qué has puesto dos? A ver, voy con la pelota El bol No sé si esta es la forma legal de hacerlo Ni idea, pero es que no vas a hacer nada con eso ¿Y no? No ¿Y ahora qué? Hay un kifio aquí, tío Se te cae, se te cae Se te cae Vale, yo la puedo poner ahí Ah, ok A ver, tú la pones en el otro lado Jajajaja ¡Qué bueno! Oye, esto es un bug, eh Jajajaja Esto es un bug como una casa Que lo sepas ¿Sabes dónde la tienes que poner, no? Sí Ay Coño, qué mala puntería Espera, que no he puesto el mío Pues este tuvo uno allí Sí Pero ¿por qué? ¿Por qué? Vale, ya está ¿Lo tiro? Deja la pelota, sí Busca tu camino Y ahora No te mueras Que si no se quitan los portales Tranquilo Y listo Vale Ya puedes salir Pero como mueras Se quitan los portales, eh Jajajaja Me ha molado esta manera de resolverlo ¿Qué tal el grado? ¿Te ha gustado? ¿A que sí? Te hemos bocheteado Lul ¿Lo has oído? ¿Lo de la fruta? Naranja te está entorpeciendo Ya, ya lo he dicho Me ha dicho Te voy a enviar un mensaje a ti solo Naranja te está entorpeciendo Ya, ya lo he dicho Jajajaja Jajaja Jajaja Azul y yo hablábamos de tu comportamiento En las últimas pruebas Jajaja Estoy de acuerdo Jajaja 75 puntos de colaboración Menos para naranja Jajaja Jajaja Aca, 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 aca Aca, aca Jajaja Jajaja ¿Qué hice? No sé, tío Por hacer trampas Jajaja 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 What the fuck Vale, tenemos un Vale, para saltar Golpear ahí Hostia Que mal rollo Hostia Ni tanto Que mal rollo, tío Uh Muy mal bollito A ver Prepárate para pisar eso Eso se tiene que cerrar o algo No, no Pero vas a morir Espera Eh, pon el portal ¿Listo para poner el portal? Una Dos No, espérate, espérate Venga, una Confía en mí Una ¿Pero dónde lo pongo? A ver, lo tienes que poner allí El otro, eh No el que tienes debajo Ya, ya Ya, ya Dos Tres Boom Ahí está Too easy A ver, tienes que traer el cubo O ponerlo aquí Prefiero de compañero al cubo Adiós Cabrón ¿Dónde lo tiras? Tirámelo, pelotudo Donde quieras Mientras no caigan en el hueco Toda puta En el aire A ver, voy a ponerlo allí Ahí estamos Más alto Y la gran caída Me cae con Malve Malve ¿Qué te pasó? Malve ¿Por qué me has quitado los portales? Chiquito La resolución de alfa Boom Oh ¿Ves? Casi muero PICADOR He visto mi muerte Ha pasado toda mi vida Delante de mis ojos Toda mi vida robótica Toda mi vida robótica Toda mi vida robótica Dios Tuisi Mierda Siento haberme perdido el inicio de esa prueba Hablaba con la máquina de ensamblaje sobre vuestra humanidad Y no nos parece adecuada ¿Qué tipo de mierda de táctica fue esa? No sé Cooperativo cero, tío Sí, sí Total Uh Estaba probando, tío Hmm What the fuck Lol A ver Es que no hay... Yo estoy en la salida, ¿eh? ¿Qué me dices? No puede, no puede ser Tienes cristal Y yo estoy en la salida Hay que llegar hasta allí A ver, de ahí quieto No, 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 ibas bien, ibas bien No, no, quieto, quieto, tranquilo No Pero para qué, tío, si te hago yo esto ¿Puedo llegar aquí? Sí, pero no tendremos que llegar al rayo aquel Imagino yo, para hacer algo allá arriba ¿Puedes subir? A la salida No, no hay nada por allá arriba Eh, vale, espere Vale Pero estate quieto Tengo que subir un poco, alfa Pero para qué No tengo que ir, para, échame para allá Ahora supechamente Me gustan tus bailes ¿Quieres esperar un momento? Vale, me tirad LOL A ver Cógelo, cógelo ¿El qué? Coge el rayo, el tubo Y salta Salta y me entiendo en el tubo Eso es Ponlo en un sitio donde yo pueda poner un portal Vale Ya está Y ahora deberías poder subir allí Sube, sube No, no, te voy a colar Que no me voy a pagar El sitio me iba abajo, tío Joder ¿Eh? Ahí no puedo subirlo más Ahora sí Vale Y ahí arriba Rayo Vale, dale al botón Oh, oh, un cubo Vale, tienes que poner el portal Para que no se caiga el Ya lo pongo yo Dale al botón Presa el botón. Creo que cayó. Un cubo, pero se cayó en infinito. Ven aquí, bonito. Se está yendo. Se está yendo a la saída. Se quiere completar el mapa. Qué listo. Vale. Puedes... Vale. Ahora me tienes que mandar por allí. Ahí. Vamos a volver. Mándame hacia allí ahora. No, pero espera. Vale, entiendo, entiendo. Espera, espera. Alfa, Alfa, no. Vi el suelo. Tírate, tírate. A ver, tengo que llegar hasta allí. A ver, espera. Dejo los portales puestos. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Mira, me haces uno ahí y ya está. No, no, no llego, tío. ¿No llegas? No. Ahora, hazme uno en aquella... ¿Puedes? ¿Llegas a aquella pared? ¿Llegas a aquella pared? No, es que me tengo que tirar para hacer... Vale, pues lo hago al revés entonces. Vale, tienes que colocarlo aquí. Espérate, Alfa, espérate. Lo has visto, ¿no? Espérate, salta. Mete el cubo ahí. ¿Eh? Mete el cubo ahí. ¿Sabes lo difícil que es? Esto. Espérate, yo te ayudo. No lo puedes coger. Vale. Cógelo. Suéltalo. Cógelo, dale la ahí. ¿Pero lo tiene que soltar? Dale la ahí. Que le estoy dando al alfa. Vale. ¿Y ahora? Vale. Ajá. ¿Qué le da? Le da con un pie. Creo que tenemos que llegar a la salida primero, eh. Antes de... Sí, pero con el menos el cubo ya se ha quedado ahí, ¿sabes? Sí, sí. Está bien. Hostia. Vale. A ver... Sube. Vale. Uff. Pues este es el rayo justito, eh. Justito, justito. Tienes que salvarme. Buah. A ver si te veo bien. Ah, tenías que mirar para la pared. Así no, cálculo bien. Vuelvo a saltar. Mirad hacia la pared. Vale. Así. Ahí. Vale. Y ahora... Ahí. Ok. Y ahora... ¡Hostia! ¡Hostia! Madre. Madre que te... Daño colateral. No me he probado eso. Oh, bien. No. Que flipados. Para molestarme. A ver... Pues sí, la hacemos. Lo hacemos para molestarte. Jejeje. 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 Desmonta... Jejeje. 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 Como soy flipa. Jejeje. Jejeje. Desmontando. Jejeje. Azul. ¿Conoces bien a Naranja? ¿Confías en él? ¡Hostia! Y si te dijera que no eres el primer compañero de nuevas de Naranja. No. Brrr. Que mal rollo. Este salto... Usted te chocaste conmigo. Jejeje. Ajá. Pulsa el inversor. Pulsa el inversor. Pero... A ver. A ver. Vamos a razonar estos... Vamos a razonar estos momentos. Que estás... Estás tú musiclao. Ya estoy llegando a la caja. Ah, estás llegando allí. Ok. Es que... Es que... Es que pulsar un botón. Imagino que estará allá arriba. Vale. Hay que colocar un cubo... Toma, te tengo que pasar a la caja, eh. Tienes que darle al inversor. Ok. Vete tú también. Tu easy. Quítate del inversor. Quítate. Pero salte. Más que fache. Tienes que poner el rayo allí. Ahora hay que poner el rayo allí. No, no, no. El cubo hay que tirarlo. Hay que meterlo ahí dentro. ¿Allí dentro? Ajá. A ver si llega. Tu easy. Y... Canasta. Oh my goodness. Saltante de tiempo. Jajajaja. El ansia viva. Jajajaja. Jajaja. Tan titiiti... Titiiti... Jajajaja. Naranja, las cosas creas. Solo preguntaba a AThe Like si confía en ti. Confío en ti. Eres mi sujeto de nuevas cooperativas preferidas. Lunchende... Me ha traicionado. Disparo en el culo Repshot Analshot Assshot